La Divina Providencia es una casa ubicada en la frontera de Sonora y atiende de manera gratuita a más de 20.000 inmigrantes que buscan llegar a Estados Unidos. Cada día reciben entre 50 y 100 nacionales de estados del sur de México, así como de otros países de Centroamérica. La casa requiere un presupuesto de 50.000 pesos mensuales para continuar brindando sus servicios. Todo el apoyo y víveres vienen por parte de empresarios y personal del Grupo Beta. Para quienes buscan llegar al sueño americano, la estancia es un lugar de descanso provisional en tanto continúan su camino. Con información e imágenes de Juan José Razo, corresponsal en Sonora, Notimex.